Hola, ¿cómo estás? Esta tarde es para el fin, llena de dolor, llena de dolor. Y esta flor de mi juventud, la corte por ti, muestra de mi amor. Esa noche en que todo acabó, me sentí morir, te quise abrazar. El teléfono me ayudó, a sentir valor, a poder mentir. Fuimos uno a navegar, por las trampas del amor. Fuimos grisa y fuimos mal, en un mundo de cristal. Lágrimas que expresan mi debilidad. Al fingir hablar, con seguridad. Dos con los dos al amar, dos divertes al volar. Un amor al cual cuidar. Inocencia y honestidad, un corazón para soñar. Gracias por tus besos por tu corazón, por abrazarte a mí, para así dormir. Gracias por tu lucha, por creer en mí. Por tu felicidad y por volver a amar. Fuimos salva y fuimos paz. Nuestro lucha, no es problema, no es problema, libertad. Ay, cerrar tus ojos, yo estaré ahí. Vivirás en mí, amaré por ti. Esta flor de mi juventud, volverá a crecer. La flor de mi juventud, volverá a crecer. La flor de mi juventud. Gracias.